Estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. El Manchester United quiere deshacerse de Harry Maguire lo más pronto posible, pero no sería el único que se iría, pues se trata de una limpia de al menos 8 jugadores que serían Dean Henderson, Alex Telles, Fred, McTominay, Martial, Bailey y Williams. Los Red Devils necesitan vender para contar con más dinero para los fichajes, informa Mail Sports. El diario Marca confirma en su portada que el Real Madrid acelera y va con todo para fichar a Harry Kane. Los merengues ya tienen lista una oferta de 80 millones de euros por el delantero inglés, a quien quieren para hacer el reemplazo de Benzema, tal como te contamos en las noticias. Por cierto, si bien en España reportaban que la llegada de Kai Havertz al equipo blanco se había complicado, ahora el periodista especializado en fichajes, Pedro Almeida, apunta que el jugador alemán está cerca de pedir su salida del Chelsea. ¿Será para mudarse a Madrid? Pero no todas son buenas noticias en el Real Madrid porque podría perder otro jugador, según informa el periodista Gianluca Di Marcio. Se trata de Lucas Vázquez por quien la Juventus estaría dispuesto a pagar entre 6 y 8 millones de euros. Mientras que desde Inglaterra reportan que Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Chelsea, quiere robarse a Gabri Veiga, la perla del Celta de Vigo, que querían el Real Madrid, Barça y el Liverpool. De acuerdo a la información de The Guardian, los blues presionarán para quedarse con el centrocampista, quien tiene una cláusula de salida de 40 millones de euros. Kylian Mbappé quiere convencer a su amigo, el delantero del Mönchengladbach, Marcus Durand, para regresar a Francia y reforzar el ataque del Paris Saint-Germain, según apunta L'Equipe. El jugador llegaría gratis después de quedar libre en su club y sería el reemplazo de Hugo Equitique, quien anunciaría su salida en los próximos días. Se habla de interés del Inter y el Atlético de Madrid por el francés. Siguiendo con el Paris Saint-Germain, hay negociaciones muy avanzadas para fichar a Julian Nagelsmann como el nuevo entrenador del equipo parisino. Distintos medios en Francia aseguran que el miércoles habrá una reunión entre Nasser Al-Khelaifi y el técnico alemán para definir el tema. Cracks, son las horas definitivas para la decisión de Messi. ¿Dónde jugará? Esto es todo lo que pasa hasta este momento. De acuerdo a la información del equipo, Messi tomará su decisión final en las próximas horas. En este momento todo se define entre Inter-Miami y Al-Hilal. La opción de regresar a Barcelona se ve cada vez más difícil. Cracks, ¿cómo están? Los saludos desde California, en los Estados Unidos. Y es que acá también se habla de Lionel Messi. ¿Por qué? Porque se dice que el Inter necesita a Lionel Messi. El Inter-Miami es el peor equipo hasta el momento en la conferencia del Este. Ya hace recién unos días se quedó sin entrenador porque despidieron a Phil Neville. Desde su creación, gracias en gran parte a David Beckham, este equipo la verdad es que no ha terminado por crecer. No ha dado el estirón y no se ha colado entre los protagonistas de la Liga de los Estados Unidos. Por ello es que necesitan al argentino. Recuerden que se habla que la oferta es inferior a la del Al-Hilal monetariamente. Sería más también un empresario pensando en lo que vendría después de su retiro. Lo que se dice es cierto. Todos están esperando la decisión final de Lionel Messi. El Al-Hilal, el Barcelona y también el Inter-Miami. Acá hay optimismo de que con la última oferta Messi pueda decidir jugar en los Estados Unidos. Pero a final de cuentas es un misterio que resolveremos en los próximos días, cracks. Alexis McAllister ya pasó las pruebas médicas y este miércoles firmará su contrato como nuevo jugador de Liverpool. Apunta Fabricio Romano. Joaquín terminó llorando en su partido despedida. Chequen. En este partido de homenaje fueron invitados jugadores como Raúl, Santi Cazorla, Sergio Ramos, Casillas, Van Nistelrooy y otros más. El juego lo ganó el Betis 6x4 a las leyendas. Estas fueron las noticias breves que no podían esperar hasta mañana. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado y nos vemos en el próximo video.